¿Qué es la solicitud de excepción? En el caso particular mío yo estoy completamente de acuerdo con darle la excepción por una cuestión de que como bien lo habíamos hablado antes es una fuente genuina de trabajo la construcción de este edificio y es una fuente genuina de trabajo la nueva gente que va a ingresar a trabajar en esta boca de expendio. Espero contar con los votos de mis padres y el apoyo para poder darle esta excepción dado que el problema del terreno que tenemos es bastante amplio en la zona así que en el caso mío en particular me parece que no tiene contraposición con nada dar una excepción para que haya un supermercado en esa zona. Al contrario, valoriza un poquito más el barrio.